Así es, en efecto compañero, nos ubicamos en la aldea de El Guantío, una zona que está en la parte alta de lo que es el municipio del Porvenir, productora de café, por cierto. Vamos a conversar con Teodosso Valle, que es productor de café. Teodosso, tenemos entendido que este año la producción de café ha bajado, producto de la arroya, ¿es así? Sí, claro, enormemente ha bajado, ¿verdad? Porque el año pasado andábamos alrededor de 13 mil quintales oro, ¿verdad? Y este año pues la tendencia que va a ser por lo menos a unos 6 mil y algo de quintales. Eso ha sido producto de hecho del proyecto, el malestar que ha tenido, ha recibido la planta en su momento con lo que es la arroya, ¿verdad? Y eso nos ha afectado bastante, ¿verdad? Nuestra zona. Y estamos normalmente preocupados por eso, pues queremos ver cómo hacer, meter algunos proyectos para contrarrestar ese gran daño que tiene la planta. Sin duda alguna les ha venido a bajar la economía de las familias acá en el sector del Guantillo. Sí, claro, porque mire, usted sabe que le damos empleo a muchísimas familias, ¿verdad? Y eso ha disminuido bastante, ¿verdad? Y eso trae preocupación porque usted sabe que los ingresos tanto familiares como a los trabajadores también servían de bastante, pues, pero aunque sea, pues, de una y otra forma, en algo nos va a servir este año, ¿verdad? ¿Qué pasa con las instituciones que le dan apoyo al cafeicultor en Honduras? ¿Le están apoyando ustedes en esta cruzada que les ha afectado la arroya a su producción? Mire, en estos precisos momentos solo los estaban apoyando con el bono cafetalero, sí. Con eso sí, pero en cuanto a asistencias técnicas, por decir, el control de arroya, control de broca, no, no hemos tenido, la verdad, ahorita. La producción del café en el sector del Guantillo este año 2022 ha bajado obtenciblemente, producto que tendrá que repercutir en la economía de la familia de este sector del Guantillo, que es una aldea que pertenece al municipio de El Porvenir. El llamado es, entonces, a las autoridades cafetaleras para que vuelvan los ojos a esta comunidad y apoyen a los productores de café que han sido afectados por la arroya. Para HCH Televisión Digital, les ha informado Carlos...